¡Suscríbete al canal! ...de conocimiento ante la opinión pública que sobre el ciudadano John Huecochea Lara existe una medida sustitutiva deprivativa de la libertad otorgado por el Tribunal de Primera Instancia. Y bueno, queremos además recordar que John ha sido objeto de múltiples abusos durante su detención y su proceso. Tenemos que recordar que el día 29 de agosto a John Huecochea se le detiene sin una medida de aprehensión y sin estar cometiendo ningún delito, de que además se le fabricaron pruebas, se le sembraron artefactos que él no poseía. Además, los testigos que fueron promovidos por el órgano policial que lo aprendió, declararon a favor de John Huecochea. Y por último, la Fiscalía, luego de vencerse el laxo para realizar los actos conclusivos, no realizó la acusación o no acusó a John. Y en este sentido, pues luego de las actuaciones de la defensa, el Tribunal de Primera Instancia otorgó medida cautelar y por lo tanto el ciudadano John Huecochea en las próximas horas debe estar en libertad y debe estar con su familia. ¿Hace cuánto fue determinada esta medida cautelar sustitutiva y por qué no se ha ejecutado aún? Esta medida fue dictada el día 20 de octubre y el Tribunal ha solicitado a la defensa una serie de requisitos que fueron consignados el día jueves. Esperamos ya hasta las próximas horas que John Huecochea quede en libertad. Bien, en palabras de el doctor Ernesto Romero, abogado de John Huecochea, ha dicho que ya tiene sobre su causa una medida cautelar que debería estar en libertad en las próximas horas, que se le ha pedido una serie de requisitos que tienen que ser formalizados ante el Tribunal para que se concrete su libertad. Es la información que nosotros manejamos y con ella retornamos nuevamente al contacto con ustedes.